¡Suscríbete al canal! Alejandro Álvarez. Alejandro, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo me siento? Me encuentro nervioso porque acabamos de salir de aquí de las grabaciones. Hay mucho talento, entonces la competencia está muy reñida. Entonces, pues gracias a Dios yo sí quedé, que fue gracias al apoyo de la gente y pues a seguir más fuerte cada vez. ¿Y qué se siente saber que eres ya uno de los finalistas? ¿Qué se siente saber? Ya me siento un ganador yo con ser finalista. Me sentí un ganador con ser semifinalista, pero ahora me siento más ganador con ser finalista. Así es. Y bueno, ¿qué le quieres decir tú al querido jurado de Tengo Talento, Mucho Talento? Que los consejos que me dieron me van a ayudar mucho y me van a ayudar a hacerme mejor y los acerto porque yo sé que son para mi bien. Cuéntame un poquito más sobre ti, sobre tu historia. Dime, ¿cómo fue que tú descubriste tu talento? ¿Cómo fue que yo descubrí mi talento? Desde chiquito, cuando yo nací aquí y me crié en México, o sea, crecí en México. Entonces, cuando yo estaba pequeño, siempre cantaba ahí, les cantaba a los señores ahí que se ponían allá en México, en mi rancho. Y desde chiquito me decían, canta, tú cantas, te damos dinero. Yo siempre les cantaba, me daban dinero y me iba a comprar unos chicles, una paleta o así. Muy bien. Y cuéntame, si llegas a ganar esta competencia, ¿qué harías con tu dinero? Si yo ganar con esta competencia sería incluirlo en mi carrera artística, seguir, crecer más como yo quiero, triunfar, ¿verdad? Y ayudar a mi familia. Y bueno, Alejandro, ¿qué ha cambiado para ti desde que entraste a Tengo Talento, Mucho Talento? Para mí ha cambiado muchísimas cosas. La gente me ha conocido demasiado, he conocido nuevas personas, nuevas amistades que son muy talentosas. Y me da gusto conocer a ese tipo de personas porque cada vez es como más, te vas socializando a lo que es el mundo de la música y conoces más personas. ¿Y qué significa para ti iniciar tu carrera en el mismo programa, en el mismo show que inició Luis Coronel, a el que es ahora uno de tus jurados? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa para mí? La verdad, algo muy bonito porque pues Luis Coronel, como mucha gente sabe, es mi ídolo. Entonces, para mí iniciar donde inició mi ídolo es algo un sueño hecho realidad también para mí, al igual que para muchas personas que quisieran estar en esta posición. Y yo le doy gracias a Dios porque yo tengo la oportunidad de estar en esto, en esto que es tener estas oportunidades aquí, como Tengo Talento. Bueno, Alejandro, ¿y qué te parece si vamos a ver un poquito de cómo fue que llegaste hasta la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento? Y tú eres como el agua clara que me ve del cielo Y te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me ves Me pone a temblar Y llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulzan la vida Eres tú mi alegría Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Certe todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Alejandro, ¿qué le quieres decir tú a la gente ahí afuera para que voten por ti? ¿Qué le quiero decir a la gente para que voten por mí? Hay gente que tiene diferentes opiniones Hay gente a la cual le voy a gustar Hay gente a la cual no le voy a gustar de plano Pero pues vean cuál es mi talento Y a ver si les gusta Y pues si les gusta Que me apoyen Porque pues yo creo que Que si más gente me apoya Mis sueños están cada vez más cerca ¿Hay alguien que le quieras agradecer Que te ha acompañado durante todo este desafío? Mi familia Me apoyan absolutamente en todo Desde el principio de esto Ellos han estado allí siempre para mí Me han dado todo lo que necesito para estar aquí Y gracias a Dios Estoy aquí por ellos también La persona que soy Por eso soy Soy como soy por ellos Dime cuáles son como los mayores obstáculos Que has tenido hasta ahorita Para llegar a Tengo Talento ¿Mayores obstáculos? Yo creo que para mí Creo que no hay un obstáculo Porque para mí Creo que todo esto va a valer la pena Entonces yo creo que Si fuera un obstáculo Entonces sería algo que no Que no fuera bueno para mí Pero como sé que es bueno para mí Entonces para mí no es un obstáculo Para mí Yo lo hago con toda la felicidad del mundo Porque sé que voy Que voy a mi sueño Que voy a persiguiendo mi sueño Corriendo detrás de él Y bueno Alejandro Hay que ser positivos Pero si no llegaras a ganar tú ¿Quién te gustaría que ganara la competencia? Si no Si no ganara yo Me gustaría que ganara el mejor Yo no puedo decir quién es mejor Porque hay muchísimo talento Entonces Debe de haber uno que debe ser tu favorito Tu amigo Alguien por ahí que te debe de gustar La verdad No, no tengo No tengo alguno en este momento Porque pues como todos Hemos cantado juntos Y la verdad Todos tienen una voz Que cautiva a todas las personas Entonces No tengo una opción en este momento Bueno pues muchas gracias Alejandro Por estar aquí con nosotros Sin duda tienes muchísimo talento Te deseo Toda la suerte del mundo Y muchas gracias a todos ustedes Por acompañarnos Y bueno ¿Qué les parece Si los dejamos con esto? Que es El ganador de la primera temporada De Tengo Talento Mucho Talento Yo soy Marielena Anaya Hasta la próxima El ganador De los 100 mil dólares Y una carrera Profesional Artística Que inicia en este momento Es para ¡Cherlín López! ¡Cherlín López! ¡Cherlín López! Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven dime la verdad Quiero imaginar Que fue el beso del final